Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en esta ocasión vamos a completar el desafío de hablar con Rick Sanchez, Novata, Marigol, Experta o Fuerzas Especiales vamos a intentar hablar con estos tres personajes en este video así que les voy a mostrar todas las ubicaciones y como completar este desafío lo antes posible pero bueno antes que nada no se les olvide suscribirse, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos que la verdad es que la tienda de objetos está demasiado increíble y también recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite una vez ya dicho lo siguiente en esta ocasión mi recomendación hagan este desafío en refriega de equipos de verdad van a completarlo así de sencillo les recuerdo antes que nada y que ya subimos los dos primeros desafíos por el canal ahorita pueden estar viendo las miniaturas y arribita les voy a dejar una tarjetita para que vayan a ver los dos videos anteriores que bueno YouTube no ha estado notificando ninguno de estos videos así que los pueden ir a chequear en esta ocasión vamos a ir a visitar las diferentes ubicaciones que el mismo desafío nos estaría pidiendo primero que nada te recomendaría yo que vayamos a visitar a Rick Sanchez después de ahí nos vamos a ir por Marigol y después de ahí te puedes ir ya sea por lo que vendría siendo agente especial o por este tipo que también se encuentra por aquí ya es aquí a tu elección así que bueno yo voy a ir aterrizando hacia Rick Sanchez que obviamente la ubicación ya la conocemos aquí justamente venimos hacia acá de hecho yo creo que ya les he mostrado en diferentes videos esta ubicación y todo al respecto así que bueno venimos con Rick Sanchez venimos hablamos y bueno ya tendríamos según yo el desafío completado nos iríamos rápidamente por esta colchoneta que tenemos hacia acá intentando llegar a lo que vendría siendo albercas adormecidas así que bueno yo me estoy yendo a albercas adormecidas a encontrar este NPC deja tu like si también quieres que Refriega regrese a hacer lo que era antes ya quiten esto de que la tormenta avance demasiado porque de verdad uno quiere completar sus desafíos y Fortnite no lo deja así que deja tu like si quieres que Fortnite quite esto así que bueno aquí encontraríamos a Marigol venimos y hablamos con ella continuamos y ya así el desafío según yo lo tendríamos completado sí ahí lo tendríamos completado lastimosamente la tormenta no me dejó terminar de completar mi desafío pero iremos a visitar esta ubicación que aparte de que obviamente estoy completando el desafío sería la primera vez que estaría cayendo en esta ubicación pero bueno con este NPC ya si estaríamos terminando este desafío como te digo la verdad es que en Refriega de Equipos te vas a tardar mucho menos el único problema pues en esta ocasión sería la tormenta que de verdad es bastante pesada pero bueno al parecer se encontraría hasta acá arribita lo que vendría siendo esta jefe especial ah no es Novata disculpenme bueno venimos con Novata hablamos con Novata y en cuanto tenga a mi no tengo nada que demostrar al parecer y bueno ya si terminaríamos de completar este desafío ahorita en pantalla te voy a dejar una imagen de todas las ubicaciones para que bueno tu la puedes ir ver le voy a hacer lo mismo que me estuvieron haciendo a mi que no me dejaron completar mi desafío pero bueno en esta ocasión hasta aquí voy a dejar el videito espero que te haya gustado que te haya sido de utilidad recuerda dejar tu like suscribirte si lo fue y recuerda ir a ver los videos anteriores que ya están subidos por el canal nos vemos en la próxima adiós chicos